Poco a poco. Lección tercera. Lectura. Nueva York es una ciudad. La ciudad más grande del mundo es Londres. Las ciudades más grandes de los Estados Unidos son Nueva York, Chicago, Philadelphia, San Luis y Boston. Nueva York es la ciudad más grande y el puerto más importante de la América del Norte. El comercio de Nueva York es muy grande. En su puerto entran y de él salen los buques y vapores de todos los puertos del mundo. Los vapores llevan a bordo pasajeros y cargamento de mercancías de todas partes del mundo. Los buques llevan grandes cargamentos, pero no llevan muchos pasajeros. Más de 5 millones de personas viven en la ciudad, y otras muchas viven alrededor en otras poblaciones. Conversación. ¿Dónde vive Antonio? Vive en Nueva York. ¿Vive usted en Nueva York? No, señora. Yo no vivo en Nueva York. ¿Dónde vive usted? Vivo en Buenos Aires. La práctica en el uso de las formas. La ciudad es importante. Las ciudades son importantes. El puerto es importante. Los puertos son importantes. Nueva York es una ciudad importante. Nueva York y Buenos Aires son ciudades importantes. Nueva York es un puerto importante. Nueva York y Buenos Aires son puertos importantes. Yo vivo en Nueva York. ¿Usted vive en Buenos Aires? ¿Dónde vivo yo? ¿Usted vive en Nueva York? ¿Dónde vive usted? Yo vivo en Buenos Aires. ¿Quién vive en Nueva York? ¿Quién vive en Nueva York? ¿Quién vive en Buenos Aires? Yo. El buque lleva carga. Los buques llevan carga. El vapor lleva pasajeros. Los vapores llevan pasajeros. El vapor entra en el puerto. Los vapores entran en el puerto. El buque sale del puerto. Los buques salen del puerto. El buque es de Valparaíso. Los pasajeros son de todas partes. Las mercancías son de todos los puertos. El niño entra en la escuela. La niña entra en la escuela. Los niños entran en la escuela. Las niñas entran en la escuela. On Patreon, you can download the audio of each chapter and a PDF version of this book, which will help support the channel so we can make more recordings. Thanks so much!